No, 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 no... No, 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 no... El dinero es otra cosa y que se encuentra otra cosa Y la vida es que me puede quedar Lo hay hacia tu cielo por haberte conocido, por haberte conocido Lo hay hacia tu cielo y le cuento a sus sueños Los bonitos de gentil, los bonitos de gentil, antes de mi conocí. Abre, 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 abre. Abre, 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 abre. Abre, 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 abre.